Tegeler Audio VTRC, donde vamos a tener tres apartados previo, una sección de ecualización y tendremos dos compresores, un compresor óptico y un compresor valvular. Me ha gustado mucho el hecho de que hayan mantenido una entrada por la parte frontal. Input y Gain están pensados para enfoques diferentes. Microlínea, también la alimentación Phantom. Tenemos un Low Cut, tres posiciones, tenemos un Face Flip, el Bypass del EQ y aquí tendríamos el Bypass para los dos compresores. Vamos a poder utilizar los dos de forma simultánea, esto me ha encantado. Tendríamos dos potenciómetros más que sería el Output y por último tendríamos aquí este selector que va a condicionar la información que tengamos aquí en el vúmetro y un último conector que va a ser un Jack TRS con el que podemos linkear dos unidades. Hasta aquí la review, hemos grabado una serie de muestras, vamos a ver. ¡Gracias!